¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy les grabé este look de full face. Toda mi carita, toda mi carita, empezando desde primer y terminando con fijador de maquillaje para un look tipo pin-up. Recibí muy buenos comentarios hace unos cuantos días, unas cuantas semanas, perdón, en donde hice el video de qué es lo que traigo en mi mochila. Traía un look tipo así, a la gente le gustó. Pregunté, ¿lo quieren ver? ¿Quieren que haga un tutorial en Instagram? Me dijeron que sí. Y pues quise hacerlo full face porque realmente los ojos es súper sencillo. Ok, bueno, entonces espero que disfruten este video. Es algo muy sencillo, muy rapidito. Síganme en Instagram si todavía no me siguen porque ahí subo constantemente encuestas de qué es lo que quieren ver para hacer videos de calidad, que a ustedes les gusten y que a ustedes les llame la atención. Si les gusta este video no olviden darle un like, una manita arriba, comentar qué es lo que quieren ver o si tienen alguna duda, compartir este video si les ha gustado y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Sin más por el momento, los dejo con el video. Espero que lo disfruten. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Ok, entonces vamos a empezar con primer. Este es Baby Skin de Maybelline. Es un rellenador de poros y por eso me ven aplicándolo como con mucha presión para que en verdad se meta mi poro. Después de base estoy usando Maybelline Bare Skin y lo voy a aplicar a puntitos en mi rostro. Y después con esta esponjita de Regal Techniques la voy a difuminar a golpecitos por todo el rostro. Aquí también apliqué en mis párpados para usar esta base como primer de ojos. Después vamos a seguir con la ceja. Esta es Ardell Brow Pomade. Les voy a dejar en la cajita de descripciones mi video completo de cómo realizo mi ceja, por si lo quieren ver. Después con Maybelline Instant Age Rewind voy a hacer mis puntos de luz y también voy a limpiar un poquito la ceja. También les voy a dejar en la cajita de descripciones mi rutina de rostro completo para que vean paso a paso sobre puntos de luz, contour y demás. Ahora con la parte trasera de la esponjita con la puntita voy a difuminar todo súper bien. Ahora con esta paleta de correctores de Bella Pierre que ya está bien sucia, voy a utilizar el colorcito de en medio para hacer mi contour. Lo tomé directamente con la brocha y lo aplico directo a mi rostro. Esto porque soy súper floja y me va a flojer hacer rayitas y luego difuminar. Entonces entre menos pasos mejor para mí. Ahora con este polvo traslúcido de Beauty Creations y con la puntita de la esponjita de Real Techniques voy a sellar mis puntos de luz solamente. Y como pueden ver estoy haciendo presión al polvo traslúcido para que realmente se meta al poro y que mi maquillaje dure por más tiempo. También sello mis párpados como apliqué base, los estoy sellando para tener ya el lienzo en blanco y poder aplicar sombras sin problema. Con esta paletita de blushes de Pixi voy a combinar este cafecito con el rosita clarito y lo voy a aplicar en mis mejillas a golpecitos. Quiero tener un look muy natural en el rostro porque quiero que toda la atención sea en mis ojos y en mis labios. Con la paletita de Saharan Bay Lluvias voy a tomar la sombra Katsina que es esta cafecita y voy a hacer una transición. Esto es para dar un poquito más de dimensión y profundidad al párpado para que no esté como súper plano. Este es el único paso que voy a hacer en la parte de arriba. Y en la parte de abajo de mis pestañas también voy a aplicar esa sombra por todo lo largo de las pestañas. Ahora, para mis pestañas las voy a maquillar con Diamond Beauty Exactitude, que este creo que tiene hueso de mamey o algo de mamey, si no mal recuerdo. Ahora nuestro mejor amigo va a ser la cinta Scotch. Le voy a quitar el pegamento en la parte trasera de mi mano para no traerme todo mi maquillaje y que no me lastime mi piel. Lo aplicamos en direcciones a donde quiero mi delineado a tratar de que los dos estén como súper parejitos. Y con este delineador de Femme Couture que se llama Get Line Liquid Eyeliner voy a hacer mi delineado. La cinta nos va a ayudar a hacer una colita súper sharp, súper fina y hacerla tan larga como nosotros queramos. Vamos a tener muchísimo control con esta cinta. Retiramos y aquí sucede la magia. No pensé que me fueran a quedar igualititititas, la verdad. Aquí solo estoy retocando algunas partecitas que no tenía tanta pinturita. Ahorita estoy aplicando pestañas, ya se las saben, Femme Couture 002. Están súper padres, duran muchas puestas, están súper baratas, se las recomiendo por siempre. Ahora por tarada, se me olvidó picarle cuando me estaba aplicando mi labial. Este labial es Javive Window en el tono red. Que en esta misma toma estaba la parte donde me puse iluminador. Usé el iluminador de Bisú. Ahora vamos a sellar nuestro maquillaje con fijador de maquillaje de Diamond Beauty por todo el rostro. Ahora lo importante, lo que le da el toque a este look. Un paleacatito. Yo normalmente traigo rojo, un paleacate rojo, pero hoy no lo encontré y tenía este rosa. Entonces, pues también sirve. Aunque parezcas chicana, tú póntelo, está cool, la verdad. Solo no se saquen churritos, es lo único que les pido. Este es el look de hoy. En verdad es algo súper sencillo, pero que últimamente me ha gustado bastante. Espero que les haya gustado el video y si lo recrean, no olviden mandarme un mensajito con sus fotitos. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Gracias.